Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos por reales. Estamos en vivo para Crecer TV. Este es el podcast de la semana y estamos en el día después. Ayer ha sido este soporífero y adormecedor mensaje de la presidenta Dina Boluerte. Y bueno, corresponde conversar un poco de pronto, algunos detalles, proyectar algunos escenarios. Y para ello, hemos creído conveniente, pues, conversar con el Dr. Elvis Gidino Valderrama. Ya ustedes lo conocen. Es un influencer jurídico, es un tipo referencial definitivamente para hablar de la comunidad jurídica en todo el norte de nuestro país. Y además ha postulado hasta hace poco al Colegio de Abogados de Piura y tiene además mucho que contarnos al respecto. Sin más, vamos a dar la bienvenida entonces a Elvis Gidino Valderrama, que es además un amigo de toda la vida. Hermano, qué gusto saludarte maestro. Bienvenido, Trujillo. Gracias, gracias, compañero. ¿Cómo te va? ¿Qué tal estás pasando? Bien, Johnson. Acá estamos aquí en Hotel Chimú, que en esta oportunidad nos ha recibido. Muy bien acogidos. Trujillo, ciudad querida, hermana, por llamarla así. Tu presencia, que es obviamente siempre muy motivante. Contentos. Esta pausa por fiestas patrias nos hace un poco renovar el compromiso con el Perú, con todos los peruanos. Y sí, pues, han habido situaciones que es merecedor hacer un comentario y encantado, como siempre, de estar por aquí. Magnífico. Y nos vas a contar luego el secreto, como siempre llegas también, hermano. Aunque con un poco de frío ahora. Como cierto. Hace frío en Trujillo, así que la gente que se venga por Trujillo venga bien abrigada, ¿no? Eso. Elvis, impresión es el mensaje del día de ayer. No sé si te soplaste todas las cinco horas. Ahí me pareció innecesario, pero en fin. La verdad que no. No he podido un poco analizar muy escuetamente el tema, los temas, pero por lo visto, por lo escuchado, una cierta contradicción, ¿no? Para empezar, como siempre le digo a mis estudiantes, una presidenta, una mandataria o un presidente no debe leer. Y si debe leer, bueno, tiene que hacer cuestiones muy resumidas. Segundo, muy abultado, casi 80 páginas, que ya dice un poco, de alguna forma, la situación como no se ha venido políticamente creando una lectura entendible o que sea comprensible y coherente. No ha habido coherencia, ¿no? Puesto que nuestra presidenta, al margen de esas contradicciones, su discurso no refleja verdaderamente la realidad, ni menos a nivel de empleo, ni menos a nivel de crecimiento económico, ni menos el tema de fortalecimiento de la educación, el tema de la seguridad, que hemos venido analizando con mucha gente, muchos amigos allá en Piura, deja mucho que desear. He estado viendo por ahí unos índices, rapidito, ¿no? Hemos aumentado la deuda externa más de 70 mil millones de dólares, ya. Eso creo que es un punto que merece un análisis crítico interesante, ¿no? No sé. Sí, ciertamente, ¿no? Y además puedo decir contigo, Elvis, en que no hay necesidad que la presidenta destine o robe 5 horas de vida de los peruanos para prácticamente no decir mucho. Todo eso lo hubiera podido hacer en 40 o 50 minutos máximo. No, y para que se esté durmiendo su hermano, incluso. Su hermano, el canciller, los secretarios, eso es un... Está hecho... ¿Cómo será el próximo mensaje si acaso va a tener un tercer mensaje? Exactamente. Pero, en fin, ya que hablabas de la seguridad, nosotros estamos de acuerdo en, creo, que en esta materia debe prenderse una reforma sustancial. No va a tener, de pronto, una reforma en el plazo inmediato, pero por lo menos va a cambiarle el nombre, ¿no es cierto? Y va a generar una nueva estructura, me parece, del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad Pública. ¿Qué te parece esta cuestión? El cambiar nombre no mejora, no garantiza una política real en el tema de seguridad del país. Hemos conversado con mucha gente especialista, sobre todo en temas de estrategia, de seguridad. Lo que estamos pidiendo a los peruanos es firmeza, coherencia, resultados, mano dura contra el diverso escenario, organización a nivel criminal. Los que conocemos en el ámbito jurídico sabemos muy bien en ese análisis que hay una especie de bola de nieve que no tiene coherencia desde el antes, durante y después, que por ejemplo, los ciudadanos, entre comillas, purgan una condena. Hay un tema, una problemática a nivel del derecho penitenciario, hay una problemática a nivel también, obviamente, del crecimiento de las zonas criminales. El Estado cuenta con un sinnúmero de logística, y ahí un poco como que siempre ponemos en el debate, siendo Perú, a nivel de sus instituciones policiales, a nivel de instituciones de las Fuerzas Armadas, que no tenga un plan coherente, íntegro del Estado mismo, para combatir con firmeza, como sí lo está haciendo, que no hay que negarlo, el San Salvador o el Salvador, por ejemplo, esas experiencias, ¿por qué ya no ponernos en algo en práctica y mantener coherencia, firmeza, en el tema de seguridad, no podemos avanzar, por ejemplo, en Trujillo, en el tema empresarial, si no hay una seguridad. Hemos vuelto en mucho tiempo a Trujillo, muy bonito, interesante, pero siento que el país en su conjunto podría crecer más en la medida que tengamos seguridad. Y además que no se agoten las posibilidades en la declaración de emergencia, que hasta ahora ya sabemos no ha servido para nada. Ya vemos cómo está Pataz en este momento aquí en La Libertad, que incluso está expandiendo su influencia y peligrosidad en otras solas aledañas donde a veces no se tenía ese tipo de noticias, ¿verdad? Entonces es una cuestión que hay que atacar de fondo, pero no hay esa voluntad. No hay esa voluntad. Tú muy bien dices, esa nomenclatura no va a bastar para generar cambios. Y tocando el tema, ahorita que estamos un poco latentes, pendientes, en el tema de la seguridad a nivel de la región, no es tan poco positivo o expectante lo que está pasando, ya desde luego en Venezuela, que lo comentamos en alguna oportunidad, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, el tema criminal es un tema también de contexto global de región, obviamente con una mirada interna. Entonces hay un poco que hay que trabajar, no solamente a nivel del Estado como política interna, sino también como está a nivel del grupo, la región. Tenemos ahí, hay un desazón y hay también una especie de firmeza propia, de coherencia, como yo siempre lo digo, a nivel geopolítico de la región, que en seguridad tiene que manejarse interna como externamente. Externamente, ¿no es cierto? Ahora, ya que hablabas del Estado como tal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves al Estado que a pesar de todo funciona, pero que en realidad para cumplir sus fines necesita una reforma? Ya me parece que de alguna forma, con esta fusión que intentan generar, de pronto están dando algunos pasos, pero por el momento vamos a crear un nuevo ministerio, que es el Ministerio de la Infraestructura, que es algo que ya muchos vienen incluso alentando desde hace varios años, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu impresión al respecto? Es un engaño a muchachos, voy a decirlo como decía mi padre, es un engaño a muchachos, porque ya los ministerios ya existen, ya tienen una línea de organización, una línea de trabajo. Cambiarle a un ministerio, ahorita se me viene en la mente cuando en Brasil hablaban de impulsar el deporte, la educación, y pusieron por ahí un ministro de deporte, cuando el deporte ya está constituido como base de la educación en las constituciones a nivel de Latinoamérica. Entonces, me parece que hay que ser, sobre lo que ya tenemos, manejar una reingeniería, pero que sea coherente con el clamor de la sociedad, lo que está haciendo mi ley, que ya es un momento, ya de poquito a poquito va reflejando en Argentina, por ejemplo, esto del Estado en crisis, reestructurarlo, hay un excesivo gasto, ¿no? Como él decía, aquí me sirve tener 10, 12 ministerios, si podemos integrarlos, pero que se refleje el resultado en la economía argentina, por ejemplo, que se refleje el resultado en la inserción de fuentes de empleo para mucha gente en Argentina. Algo así podría haberse manejado, pero no pensando que la varita mágica, la respuesta es cambiar nombres, y ahí vamos a encontrar la solución. Pienso que ahí pecaríamos los peruanos de creer que por ahí es la salida, ¿no? Efectivamente. Además, lo bueno de pronto en todo caso es que han intentado abordar esta problemática de la infraestructura, que involucra muchas cuestiones. Simplificación del Estado, corrupción, ¿no es cierto? Especialmente y evidentemente impunidad. Ahora, tú tocas ahí un tema muy interesante, el tema de corrupción, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la corrupción está en el Estado mismo. Bueno, o sea, no puedo tampoco agrandar la mirada a todo el Estado, pero hemos hecho un análisis hace mucho tiempo que es a partir de los mismos poderes del Estado que se necesita un poco hacer un lavado. La corrupción tiene un traje de burócrata. Por supuesto. Lamentablemente. Por supuesto, lastimosamente. Es entendido que la corrupción podría estar en la sociedad misma, haciéndome a culpa, pero que la corrupción entendida, que es una constante que se viene repitiendo en Latinoamérica, esté en los poderes, eso ya como que pone en tela de juicio el Estado de Derecho. Pone en tela de juicio el tema democrático. Pone en tela de juicio la desmotivación y la desazón de la gente. Entonces, mi preocupación como peruano es eso, ¿no? Que no se está haciendo nada por verdaderamente cambiar, o en todo caso, en la agenda que hacía la ONU en su momento, para el 2026, tener ese matiz a esa perspectiva, ¿no? Perfecto. Ahora, ya que hablas sobre la corrupción, un tema que no podemos desligar es el tema del Congreso. Ya tenemos un nuevo presidente, no siendo vinculado precisamente a este tipo de estratos. ¿Tú crees que, como yo digo siempre, aquí el principal problema no solamente es la corrupción, sino también la impunidad, que esta vez alcanza a todo tipo de funcionarios, del Ejecutivo y del Congreso, y que se ríen en ocasiones como esta, en la cara pelada de los peruanos? Seguimos lejos, tenemos en Piura siete congresistas. No he visto una cohesión, no he visto una unión, que se preocupe en los siete congresistas. A ver, señores, dejemos de lado nuestras ideologías partidarias, y pensemos en Piura. En las mismas réplicas no he visto la coherencia, la unión, la cohesión, de los congresistas que se unen por el Perú, por situaciones neurálgicas, por proyectos de ley, que son cruciales en este proceso de poder haber crecido. Y Piura cada vez más influencia, porque es la segunda ciudad de Perú con mayor población. Así es, así es. Entonces, si tú vas a Piura, bueno, vas a encontrar que verdaderamente se nos hace creer de que estamos avanzando, que Piura está creciendo, pero eso engaña a muchachos nuevamente. Hay que poner las cosas bien, hay que enrumbar las cosas bien, pensando en nuestras regiones con todas sus potencialidades de Trujillo, que siempre me sorprende que podía mejorar aún más con una mejor organización política, organización a nivel de los vecinos, pero es una cuestión regional, del tema local, pero pensando todos unidos en un plan nacional. Eso yo no veo coherencia ya en esa visión. Ahora, hablando un poco ya en Piura, Elvis, informa por favor a la gente, porque tú has participado hace muy poco en una última, el último proceso electoral para llegar al decanato del Colegio de Abogados de Piura. No se pudo, esta vez mucha gente pensaba encontrar de pronto un poco de caído, sin mayores planes, a lo todo el vigilino, pero en eso te pareces un poco a mí. O sea, cuando te va peor de pronto, sacas fuerzas de flaqueza y los proyectos empiezan por todos lados. No vamos a contar todos tus proyectos que tienes de aquí para adelante, pero sí me gustaría que de pronto informes un poco a la ciudadanía qué significó para ti esta derrota electoral última que has tenido en las justas electorales en el Colegio de Abogados y qué aprendizaje has sacado de todo ello. Bueno, que hay que seguir luchando, hay que seguir batallando, porque son las instituciones las que convocan a la gente pensante, a la gente buena, a la gente con esa visión de querer cambiar también al país, a Piura en este caso, desde nuestro querido Colegio de Abogados. Yo quiero aprovechar el espacio que tú nos ofreces para dar un saludo a la gente de Excelencia Jurídica, a los colegas de Piura, que de alguna forma siguen a Elvis Guidino, ya no estamos en campaña, pero para mí al contarles ha sido una experiencia muy interesante, muy gratificante de poder en esta oportunidad agradecer, me han hecho la invitación para ser parte del Partido de Integridad Democrática. Ah, mira, de gran general de Wolfgang Gross. Sí, sí. Gran tipo, ¿eh? Sí, sí. Debería tener, creo, mejor ubicación en el momento de la encuesta, pero bueno, así parten todos. Desde aquí mi saludo al doctor Wolfgang Gross. Él es un especialista en materia de seguridad y también es un doctor que es maestro universitario en la Universidad de Selma. Creo que esos dos matices hay que tomarlo en cuenta para estas próximas elecciones presidenciales. No te has derrumbado, entonces, no te has deprimido, no te has caído al suelo. Estamos bien, estamos ahorita con integridad democrática. Nos ha convocado el decano, el doctor Hernán Ruiz Sález, a la cual le envió un saludo. Es que tú tienes proyectos que has venido trabajando ya varios años, ya has visto su factibilidad. Sí. creo que sería una pérdida de tiempo no aprovecharlos, a pesar que estás en listas distintas. Ya, ya, lo voy a visitar. Estamos en coordinación porque nos ha pedido el apoyo de excelencia jurídica. Le dijo, señor decano, le envío un saludo de aquí, vamos a visitar a su despacho, vamos a compartir no solamente uno, sino tres proyectos de excelencia jurídica porque pienso que a estas alturas, a este nivel, debemos compartir para poder avanzar. Entonces, en ese concepto, mi apoyo al Colegio de Abogados, al agremiado, estamos ahorita pensando en el compromiso con el país, de integridad democrática y, bueno, la experiencia de, hay derrotas que terminan siendo triunfos. efectivamente. Hay derrotas que terminan siendo triunfos. No, estamos muy bien motivados, la fuerza de la familia, de los amigos, la fuerza de Dios, de mi familia, de mis hijas, hace que yo siga con este ímpetu. Ahora pensando en temas políticos, partidarios y el tema del país. Muy bien, magnífico. Y además, tú tienes toda una trayectoria que avala tu postulación para cualquier cargo público. Y esto no es que sea un cherry porque se trata del compañero de promoción, pero es que lo hemos visto bien y la gente lo reconoce y sus grupos, donde siempre él está integrando, rescata esas cuestiones que en este momento hacen tanta falta en la gestión pública. Elvis, yo quiero agradecerte muy de veras que nos hayas conseguido este espacio. Yo sé que estás ahí con tu agenda, pero para todos lados aquí en Trujillo. Que sigas pasando unas magníficas fiestas. Un gran saludo para tu familia, para los amigos enormes de Piura, para toda nuestra gente de compañeros de promoción también. Gracias, y por favor, un último mensaje pronto para la gente que nos está viendo y saludándolos también por estas fiestas peruanas. Saludarlos de todo corazón por las fiestas patrias aquí, desde Trujillo, sobre todo a mi familia, a mi madre, a mi tía, a mis hermanos, a mis hijas que las adoro, a la gente de excelencia jurídica que seguimos ahí caminando con otros proyectos de orden educativo, académico, se viene por ahí, estamos lanzando un proyecto que lo lanzo en primicia en la cooperativa de excelencia jurídica que la estamos convirtiendo en asociación. Y bueno, pensando también, un saludo a mis estudiantes, hemos terminado ciclo en la universidad, una experiencia lindísima, un saludo para ellos, y tengan por seguro que con la fuerza de Dios seguimos ahí avanzando. Tendrán otras novedades que estaremos en una próxima visita por Trujillo. Exacto. Los chifrecitos que hemos traído de Trujillo. Vamos luego a publicar efectivamente la Churrupaquita o quién estaba. No, Churrupaquita, te van a dar saludos a mi amigo. Muchas gracias. Bartolini. Yo les digo ya, Bartolini, ya es momento de que aterricen en Trujillo, en la libertad, ¿qué les falta? Habrá que preguntarle que se dé una vueltita por acá y emprenda también por Trujillo. Sí, he tenido varios amigos, ¿sabes qué? Que están pidiéndolo directamente desde Piura, se me envían por encomienda, pero no es como tener aquí, ¿no es cierto?, un lugar físico donde tú puedas encontrar, no solamente los chifles clásicos, ¿verdad? Porque ellos se han innovado con un... Sí, una variedad de productos. Una variedad de productos. Con mucho cariño te hemos traído y también un poco felicitarte, Johnson, porque tú también eres un referente no solamente en la corte de ser profesional, político, jurídico, ¿no? Te sigo también, sigo buenamente tus aprendizajes, tus avances y bueno, siempre es un honor venir a mi Trujillo querido, saludar también a mis colegas, amigos, promociones de UPAO, ¿no? Y bueno, siempre... Gracias, maestro. Por supuesto que sí. Encantado, como siempre, bienvenido. Gracias, maestro. Gracias, amigos. Nos encontramos en cualquier momento. Muy buenos días.